¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 3, bienvenidos chavales a un Custom Maps Hostia, ¿qué dices tío? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah! Esperen, ¿cómo solo controla aquí compi? Madre mía que me van a matar Combate, eh, mira, cuchillo, 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 cuchillo Eh... ¿Dónde está tío? Cap, rueda abajo, cambiar arma, supongo que será este, ¿no? Sí, perfecto Madre mía, empezamos fuerte, chicos, bueno, pues bienvenidos todos a la torre Bienven... What? Dios, que casi me matan Bienvenidos a esa torre y hay que subir Hay que subir para allá, ¿vale? Bueno, chavales, por cierto, Black Ops 3 PC, ¿vale? Black Ops 3 PC y obviamente Custom Maps A2B Hace tiempo que no traía Custom Maps Eh... Hace poco hice directo de Call of Duty Black Ops 2 y también hice directo de la G3 Me la llevo Uy, esto se abre Uy, esto se abre, tú Eh... Hace tiempo hice directo de... De Call of Duty 5, ¿vale? Un poquito de zombies y tal con mi amigo Crexo Y digo, tío, pues yo creo que la gente... Y yo, la gente... Y yo, y yo, y yo, y yo Madre de mi vida Hostia puta, tío Vaya locura, ¿no? Hostia, tío, vaya locura esto, tío Me ha matado de rápido, ¿no? Me cago los muertos, tío, que se me cae bloqueado Toma por el culo ya Vale, pues no, me voy a comprar otra vez esto, tío Hostia, tío, me queda loquísimo F, vamos a ponerle aquí Vale, entran por aquí y por allí, en teoría Ah, y por aquí Vale 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 Tío, están súper chetas los zombies estos, eh Están súper, súper chetados los zombies Coño, esto es... Vale El Kaboom no lo quiero Muy bien Voy a coger el Kaboom, pero... Vale ¡Cataplón! Vale, creo que se va a ver aquí, ¿no? Sí Una pistola ¡Qué puñeta, eh! Una pieza Mil Vale Un segundito Madre mía Cómo reviente este arma, chaval Dios santo de mi vida Vale, me voy a coger la máquina de guerra No me interesa Hay otro Vale Esto me interesa Para coger puntos Perfecto Muy bien Vale, vale, chavales Bueno, pues nada Estamos en la tower He decidido hacer otra vez de nuevo Un poquito de custom maps De vez en cuando Así que Todo dependerá de vosotros Si queréis más custom maps Pues aquí estaremos Para jugar a más custom maps Obviamente La torre Cómo se hace de por aquí, tío Esto no me gusta Ah, qué vuelta más tonta acabo de dar Me encanta La vuelta más estúpida Muy rápido estás tú por aquí, compi Aquí hay un arma Vale O no Sí La mask Vale Tío, van rapidísimos, eh Madre de mi vida Van muy rápido Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale Vale Tener cuidado Un segundito Vale Me gustaría tener un tullidito O algo, tío Vale, a ver si Vale, deja tullidos, creo, eh Sí, deja tullidos Esto deja tullidos Vale, bien, bien, bien Menos mal, tío Porque es que De verdad De verdad, tío Estos mapas de Black Ops 3 Son la puta hostia, tío De verdad Me encantan, tío Van súper bien Están creados por la comunidad Totalmente gratuitos Para todo el mundo Vale Y me encantan, de verdad Debes activar dentro de la corriente ¿Esto qué es? Una pieza Vale, aquí qué hay Esto es un teletransporte Uno, dos Vale Vamos a dejarlo por aquí Dejamos a los individuos por aquí Una copetilla Tiene nada Pues explíqueme usted, caballero ¿Cómo coño se entra por ahí? No debería haber hecho eso Pero Munición no hay, ¿no? Vale ¿Aquí qué hay, tío? Hay una ventaja No sé qué he hecho Creo que he recuperado las cosas O las ventanas O algo de eso Un poco que no te interese Activa la corriente Cuidado Ah, vale Vale Cuidado Cargo a este Aquí ni nada ¿Cómo puñeta Activo yo la corriente? Amigo Vale, que era la palanca esa Ok Vale, pues Hay que subir para arriba ¿Cuánto cuesta? Mil trescientos Mil trescientos Ojo Dos mil ¿Yo me puedo tirar desde aquí? Pregunta del millón Porque si yo puedo hacer esto ¿Me puedo tirar? Sí, me puedo tirar Toma por culo Vale, pues voy con la copetilla Pero bueno No tengo ni munición, tío Del G3 este No tengo ni munición, padre Tengo que subir hasta arriba Porque hasta arriba Es una locura de grande Hasta arribita Es una locurita Vale ¿Eh? No me da a moverme Vale Buah Te quiero Vale 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 Perfecto Munice ya me podría dar Me cago en la madre Que parió No No No, hombre No Aprovechamos 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 Ya está, ya está Ya está ¿Cuántos tengo atrás? Vale Solo uno, ¿no? Muy bien No sé si comprar munición o no, tío Eso creo que es jugármela mucho Pero Voy a comprar arriba A ver que a mí me puede tocar arriba Son 2200 y pico, eh Ojo al dato Speedcola Madre mía, tío Miren, miren, notas Lo que se ha montado aquí El pitote AK-74 1200 Buah, tío 3000 puntos Máquina 3000 puntazos Y esto necesito la actividad La corriente, perdón Es normal Es normal Yo espero que de arriba no me vengan, tío Supongo que arriba estará el titán Y la corriente Creo No me equivoco La ajedra esta es buena, eh No es mala Ahí está, perfecto Me ha venido muy bien el El de este, tío El La insta kill Vale Hostia, ¿hasta dónde llega esto, chaval? Vale Madre mía La distancia de esto, padre Eso para los de atrás Exactamente Vale Me gustaría Me gustan siempre que los mapas pongan el contador Ah, eso es la máquina de muerte No quiero yo máquina de muerte Vale, vamos para arriba Son 3000 Así que vamos a abrir ya La Benelli 1014, eh Ojo al dato La Benelli Como revienta, padre Tío, pero ¿cuántas plantas son, máquina? Uf, la P90 2000 Bueno Vale Joder, tío Vaya La currada del colega este A ver, tampoco es que digamos que es un mapa muy, muy currado Pero Si es un Un de estos, tío Un mapita que dentro que cabe no está mal, la verdad Obviamente traeré más, chavales Sabéis que todo depende de vosotros Si queréis que traiga más contenido de Call of Duty Black Ops 3 Más zombies Pues dejádmelo saber en los comentarios Obviamente Vale Menos mal Más coña Gracias Gracias De momento es fácil Vale Otro más Puntos, everywhere Cabezas, everywhere Hay que aprovechar Los puntos Porque me están dando 200 puntos Por Dar en la cabeza Eso es otro por dos Pero ¿cuántos hay? ¿Dónde están? Vale Ronda nueva A ver si vienen rápido A ver si vienen rápido Venga, vamos 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 Ahí están saliendo Puntos, puntos, puntos Ya se ha ido, ya se ha ido Ya se ha terminado el por dos ¿Me dan cuánto, tío? Esta es mucho mejor Para conseguir puntos La G3 esta es mucho mejor Que la Que la copetilla Vale Vale, bien 100.000 puntos Tengo que ahorrar Bastante Porque no sé Que me puedo encontrar Arriba Así que Por si acaso Madre mía Tengo poquita munición Vale Coño, que no muere Vale, dos más Uy, aguantan ¿Cuántos tengo? Les pegas un escopetazo Y los cabrones aguantan Bastante Vale, de momento Estamos bien No hemos quedado Sin munición De la G3 Que por cierto La munición de la G3 Tío Parece que no me dan Apenas nada Me han creado Que 4 o 5 cargadores Tampoco mucho Lo que pasa es que Esto es la escopeta La escopeta tiene muchísimo daño Y se nota un montonazo Que hijo puta 2000 2000 otra vez Estos zombies Que saltan Ah, que hijo puta Eso no me gusta Eso no me gusta Me ha asustado Me ha asustado Obviamente No voy a tirar eso Casi me matan Vale Ronda 11 Ronda 11 Chaval Con 500 puntos Ay, no tengo No tengo suficiente 1500 El AK-47 Chaval 1500 El AK-47 Papu Para tu body Van a venirme Por aquí O Ahí está Abre esto Aquí no van a aparecerme ¿No? Yo espero que no Oh, mira Munición Vale Vamos a gastarla Toda la monja Aquí no viene nadie ¿No? Eso que digo Estoy viendo La munición La munición No, no me da tiempo No me da tiempo Mucha gente Uff Vaya lagazo El lagazo Chaval Vale Creo que no tengo Solamente a este ¿No? Si tengo solamente a este Vamos a comprar titán Tío Urgente Vale Mil Perfecto Continuamos pues Continuamos pues Ok, aquí ¿Qué es esto tío? Un escudo El 2 para equiparte Interesante A ver Hostia Madre de mi vida Chaval Vale Ahí está la caja Tiro de caja Tiro de caja Vale No está mal Supongo que arriba Estará para mejor Hostia Queda un montonazo 3.000 puntos Tío Wow Vale Necesito speed cola Importante chicos Necesito Speed cola Bueno El objetivo primero Era activar Titán Y activar La corriente Obviamente Y una vez hecho eso Vamos a intentar Lo que viene siendo Arriba tiene que estar El paca punch O cosas de esas ¿Sabes? Eso no sé lo que es Vale Esta que es la Ah PKM Esto no tiene Ni redoceso Ni nada Escuché el sonido Mira 4.000 puntos Vale 4.000 puntos ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? La capchaca 2 4.000 puntos Otro Hostia tío Pero aquí piden demasiado ¿Esto qué es? No sé lo que es Ahí parece ser que ha muerto alguien Ahí ha muerto alguien Está recargado también Vale Vamos a intentar Dejar uno Esto viene de puta madre Vale No Eso no lo quiero yo Es decir que eso Me ha salvado antes la vida Necesito puntuación Tío ¿Este es el último? No ¿Cuántos hay ahí? Vale Vale Hay más Hay más Uno Vale Pues vamos para abajo Vamos a comprar Una de las pitcolas Tío Que mira lo lento Que carga esto Chaval Es flipante Vamos a comprar Pitcola Y bueno Ronda 15 Ronda 13 Por cierto Y una vez compremos Pitcola Ya vamos a ir comprando Para arriba Hostia le pega un viaje El micrófono Que flipa Muy bien Vale Tenemos 5.000 Vamos a esperar ¿Oye cómo recargar esto? Ahora sí Perfecto Muy bien Este es para que te quede sin munición ¿Sabes? Te quedas sin munición Y estás muertito Papi Estás muertito Estos son 4.000 No me quiero tirar tan alto Por aquí viene De uno en uno Puedo 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 Si me vienen Así Sí Si no No Tengo que aprovechar Esta doble puntuación La insta kill Debo utilizarla Y aprovecharla Vale No Tío Siempre me pasa lo mismo Me cago en la madre Que parió al demonio Ah tío Que coraje me da eso Bueno no tiene que pasar nada Venga Tuvimos de ronda Esto no te matará ¿No? Por si acaso ¿Esto qué es? La MKB No sé cuál es 5.000 pavos Chaval Tócate Los pies La otra arma Aquí va a aparecer gente Cuidado Cuidado No sé si me van a venir Por abajo Por atrás Miren por arriba Tío Tío Eso es una trampa A ver ¿Eso pasa? Esto pasa el tío La cuestión de todo Es por dónde coño Me van a venir Me van a venir Pero ahí Vale Cuidado No Amigo Para mí no es Vale Cuidado Cuidado Tú te mueres Tú también Este va muy rápido Este también También No Por si acaso Vale Hay un tuñido He dejado un tuñidito ¿Dónde está? ¿Este solamente está muerto? Vale Perfecto Perfecto Tío Tío ¿Ves tú que es una trampa? Eso es que me caga en todo su puta cara ¿Sabes? El creador de este cabrón Hijo de fruta Cómo me ha hecho la trampa aquí Me ha hecho el lío ¿Eh? Hay que andar con ojo Ahora por aquí Tío Esto Wild round Hostia Hostia tío En serio Qué perraco Tío ¿Esto qué es tío? Uf No sé lo que es No Ay Dios santo De mi vida Tío Qué poco Qué mal se me dan La Los wild round Tío Sube 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 No No puede ser No puede ser No puede ser Ay Qué lástima Tío No Coño No Ay Qué lástima Tío Míralo Eso tiene que ser el final del juego Segurísimo Tío Madre de mi vida Madre mía Chaval Bueno Aquí lo vamos a dejar Yo espero que os haya gustado Sinceramente Espero muchísimo Que os haya disfrutado Chavales Ya sabéis Un like Se agradece muchísimo Decirme si queréis Más Call of Duty Custom Más Zombies De Bracos 3 Por supuestísimo Nos vemos en el próximo vídeo Y a lo mejor Quien dice Que a lo mejor Lo traigo Este mapa Otra vez En directo Para pasarnoslo Completo Chicos Besos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!